Bueno, pues vamos a hablar un poquito referente al nuevo real decreto que se ha aprobado ya sobre la circulación y la seguridad vial que entra en vigor el 2 de enero, si no me equivoco, del 2021. Bueno, hablaré un poco en cuanto se refiere a nuestro colectivo de los VPMs, de los vehículos de movilidad personal, y bueno, a ver si se arregla un poco la situación, porque ha generado incertidumbre y algunas cosas que son difícilmente explicables, pero bueno, que esperemos que se solucionen. Evidentemente no se ha consultado con nadie relacionado con el VPM, bueno, por un poco por lo que voy a ir explicando. Por lo visto en el nuevo real decreto, se prohíbe taxativamente circular por vías urbanas, cosa que puedo medio entender desde un punto de vista de la DGT, de sus intereses, y que está creada a lo mejor desde Madrid, y desde el punto de vista de Madrid. Que dicen, bueno, pues se pueden mover desde Calillejas hasta el paseo de Extremadura sin tener que coger una autopista, porque esto del VPM no solo es para las grandes ciudades. En nuestro colectivo hay muchísima gente de pueblos que tienen el polígono industrial donde ellos trabajan habitualmente, bueno, en concreto conozco a una persona que está trabajando en un matadero, y está a la salida del pueblo, está como a dos o tres kilómetros, y era su medio de transporte, no tiene carne de conducir, ni se lo puede sacar además. Y bueno, pues era su medio de vida. Y bueno, pues no va a poder salir a dos kilómetros de su pueblo. Bueno, entonces, bueno, pues se han tomado decisiones un poco, creo que desde el punto de vista de Madrid, sin tener en cuenta según qué cosas. Luego, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo también pasa un poco lo mismo. El polígono industrial está a las afueras, y hay unos colapsos total de tráfico, todas las mañanas en hora punta, y sería una manera, si nos permitiesen salir del pueblo para ir al polígono, pues de descongestionar la ciudad, que es un auténtico caos. Esto en mi ciudad en concreto. Bueno, en mi ciudad también, por ejemplo, dicen que no vamos a poder coger un túnel, hay un paso a nivel. O cogemos el paso a nivel, que es un túnel muy cortito, bueno, voy a poner imágenes y un vídeo para que se vea, no es que me lo esté inventando. Hay un túnel, el túnel pasa por debajo de la vía y que sean 25 o 30 metros, pues quieren prohibir que vayamos por ahí. La bicicleta sí pueden ir y nosotros no. Cuando nosotros, si llevamos patines como Dios manda, en este caso chinos, que son bastante mejores, van con sus luces de freno, van con... voy a poner imágenes también de los patines que nos estamos moviendo, los Xiaomi estos, que son juguetes realmente. Lo que implica esto del túnel es que tengamos que ir por una vía con mucho más tráfico, con camiones, con coches, con autobuses, hacernos por esa vía, a lo mejor 4 kilómetros, atravesar por Everde un túnel, coger un puente, siempre y cuando el patín sea medianamente normal, de los que se están vendiendo en China, que sí pueden con el peso de una persona, subir un puente a 4 kilómetros, bajarlo y retroceder otros 4. O sea, nos estamos metiendo a lo mejor 8 kilómetros de más por una vía con tráfico, con lo que ello implica, por no pasar un túnel de 50 metros. Esto creo que habría que revisarlo. Bueno, también en la rueda de prensa que dio la DGT, bueno, rueda de prensa en una entrevista, decía que, bueno, que si había carril bici, en muchísimos pueblos estamos acostumbrados a grandes ciudades, Getafe, Mostoles, Torrejón, Coslada, Madrid, pero hay muchos pueblos que tienen que pasar el paso a nivel, o tiene que pasar, o se van por mitad del monte, no tiene mucho sentido. Más cositas. También se habla del tema del sillín. Bueno, pues para muchísima gente a lo mejor ir de pie no supone ningún tipo de inconveniente, pero para otra serie de personas prefieren ir sentado por la seguridad que te da el ir sentado y que tienes que frenar y eches el pie al suelo nada más frenar. Si vas de pies frenas, el llevarse a ir no es obligatorio, no debería ser obligatorio. Quien quiera la lleve, pero quien no quiera o no pueda, porque tengo una hernia viscal, o porque tengo una molestia en el codo, y al vez de ir cargando así, pues vas sentado. Igual que en una bicicleta. No es normal que una bicicleta pueda ir sin luces y vestidos de gris o de negro, y pasar por túneles y un VPM, un vehículo de movilidad personal, no. En cuanto a lo del sillín, pues esto, para gente a lo mejor que está acostumbrada a ir en bici y prefiere ir con sillín. Yo y muchísima gente prefiere ir sin sillín, pero es verdad que tienes que pegar un frenazo, porque sale un balón de un niño y pegas un frenazo y si vas sentado, pues a lo mejor reaccionas mejor o no. Depende de la persona. Igual que vas en bici sentado o vas de pies. Tema de iluminación. Lo veo bien. Pero, por ejemplo, estamos viendo patines chinos con focos, buenos focos, o incluso hay gente que le pone su foco, y los de las grandes marcas, pues aún están en desarrollo, que ya se verá con el tiempo. Voy poniendo imágenes a lo mejor del patín que uso yo, con su iluminación. He oído también, con respecto a esta ley orgánica, o real decreto, mejor dicho, que está un poco pensada o basada en lo que han dicho los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que dicen que sí se puede usar el carril bici y hay otros que no. Hombre, si nos acogemos a la seguridad vial, que es lo que defiende la DGT, yo prefiero, como usuario de patín, que me atropelle una bicicleta, no un autobús. No sé qué pensara el colectivo de la DGT. También habría que escucharles, tendrán sus argumentos. Pero yo prefiero que me pille una bicicleta, cumpliendo las normas, como en todos los lados. Y quien se las quiera saltar, se las va a saltar en coche, en bici. Entonces, bueno, pues un carril bici a 25 a 30 por hora, y también exigir a los peatones que no vayan por carril bici, que esa es otra. Que esa es otra. Luego, bueno, pues también en cuanto al famoso protocolo de Kioto, el protocolo de París, este tipo de cuestiones, en pro de la ecología, que todos los países, excepto algunos, están en pro de la ecología. Y, bueno, pues lo que estaba comentando antes, muchas veces se producen una serie de atascos a la salida de las ciudades dormitorio, que habría mucha gente, que si les permitiesen hacerse estos dos kilómetros, o estos tres, y salir, igual que sale una bicicleta, se descongestionaría mucho las ciudades, y se contaminaría menos. Y habría menos circulación, cuando muchísima gente no tendría que coger el coche, que no quiere, no le gusta, y lo coge, porque no le queda más remedio. Y quitaríamos ese factor riesgo de esta gente, que a lo mejor no se siente tan seguro yendo en coche. Prefieren ir más despacito. Luego, también, tema de velocidad, 25. Evidentemente, cuando se dice 25, desde un punto de vista de seguridad vial, no sé hasta qué punto han probado un patín. Ir en una moto, yo soy motero, ir en un patín a 25, es bastante más peligroso, que ir a 35, por el propio principio de funcionamiento y de equilibrio de un aparato de estos. Nadie te está obligando a ir a 35, en caso de que fuese legal. Puedes ir a 25 si te sientes más seguro. Igual que las carreteras, nadie te obliga a ir en autopista 120. Pues con el patín yo creo que pasaría igual. Yo creo que una de las reivindicaciones es, si tú tienes que ir por la castellana a 25, la castellana en Madrid, creo que es más peligroso que ir a 35, porque vas a obligar a los autobuses a adelantarte y si no a que te piten, tú vas ya nervioso, en fin, creo que habría que darle una vuelta al tema de la velocidad. Esto nadie obliga a ir a 35, pero creo que 35 sería una velocidad más segura, por el propio funcionamiento del aparato, que 25. Por supuesto, siempre hablamos de dentro de ciudades. Otro beneficio más, aparte de la ecología que tiene Patín, un poco la España vaciada, yo creo, vías verdes, muchas prácticamente abandonadas, con muy poco uso, y bueno, hay muchos colectivos de VPMs que se dan paseos por las vías verdes, ya comen en un pueblecito, ya hace noche, porque luego se van a hacer otra ruta de otro pueblo a otro pueblo, desde ese punto de vista también. Y luego, otro muy importante y más a fecha de ahora, el tema del COVID, que no me obliguen a coger la Renfe, con los vagones en hora punta, a reventar, porque soy un riesgo, es que soy un rego, o el resto de la gente es un rego para mí, que tenga que ir a trabajar obligatoriamente en la Renfe, porque tiene que coger un cachito de carretera y te expones a que venga un municipal y te destroce un mes, porque cobras 800 euros y la multa sea de 500, o aunque sea de 200, o sea, es un poco, que habría cosas que darle una vuelta, y más en estos tiempos de COVID y de cambio climático, hay que apostar definitivamente por esto, sin que obligues a nadie a coger un vehículo eléctrico, pero sí compatibilizarlo si queremos hacer una transición. No sé si he hablado del tema del certificado este que van a pedir de calidades, ya no sé ni lo que he dicho ni lo que ya no he dicho. El certificado, hoy por hoy, las empresas chinas están haciendo muy buenos productos, no sé si pedirá la DGTA China, que son los fabricantes de todo, o sea, incluso la Mercedes, aunque sea alemana, las piezas las fabrican los chinos, o parte de las piezas, entonces, bueno, como todo, en China hay cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas, y muy malas, muy malas, muy malas, pero igual que con las bicicletas, quiero decir, tú puedes ir con una bicicleta de 100 euros y con una bicicleta de 6.000 euros de 9.000 euros, porque a ellos no y a nosotros sí, porque uno va dando así con las piernas y otro va con un patín, no sé, ¿en qué se basa eso? Igual que porque nosotros tenemos que llevar un chaleco, o deberíamos llevarlo, yo lo llevo reflectante, y un ciclista no, o unos intermitentes, o un claxon, me parece fundamental, si a ellos no se les obliga, a nosotros tampoco, no digo si está bien o mal, pero no sé, se puede hacer una normativa, una serie de recomendaciones, pero de ahí a sacar una ley orgánica que te puedan multar, porque has cogido un cachito de carretera, que la mayoría de los ayuntamientos lo van a ver lógico, le dices, o cojo aquí el túnel este, o tengo que hacerme 10 kilómetros más, y los ayuntamientos dirán, vale, pero basta, o no, o basta que te coja uno, y no te puedes estar exponiendo eso todos los meses, o todos los días que vayas a trabajar. No sé, creo que se me ha hecho un vídeo muchísimo más largo de lo que pensaba, pero es que son muchas, muchas cositas lo que ha salido publicado del real decreto que entra en vigencia el día 2 de enero, he dicho lo de la calidad de los patines, que los de Seat y todas estas marcas son juguetes, no tienen potencia, es que son patines de 500.000 vatios, es que eso, es que si vives en Toledo y quieres desatascar la ciudad de tráfico convencional, tienes que dar alternativas, en bicicleta, tú no le puedes decir a un tío de 60 años que se vaya en bicicleta todos los días por el casco antiguo de Toledo, tienes que poner alternativas, y hoy por hoy ni las Seat ni fabricantes así sacan patines hoy por hoy con potencia suficiente, es imposible, tú tienes que ir sí o sí a patines chinos y quieren hacer un certificado que bueno, que a ver cómo lo hacen, y toda la gente que ya compró patines, que muchísima gente por lo del tema del COVID, esto digamos sería unas recomendaciones digamos que creo que estamos todos un poco de acuerdo, o sea, luego están los que cada uno oye, pues yo iría por autopista, pero hombre, qué menos que esto, qué menos que esto, o sea, la España vaciada que se puede ir por carriles bici, que se puede, para no exponerte, para no exponerte a que te atropellen, qué menos que poder coger un túnel, y si hay algún túnel que es muy largo, que es muy peligroso, porque se cogen muchas velocidades en los coches, pues a ese túnel en concreto, pues ponerle una placa de prohibidos burros, tractores, patines y bicicletas, pero hay otro montón de sitios de pueblecitos que es que tienes que pasar por el túnelcito del tren, obligatoriamente, en fin, tema de velocidades, igual, ir a 25, bueno, pues por un carril bici puedo entenderlo, pero vamos, que las bicicletas habitualmente, yo que me he ido por vías verdes, nos meten unas lijadas a los de los patines y más si van entrenando, estos que son aficionados al ciclismo, y bueno, pues nada, aquí me quedo, que han sido 15 minutitos hora de vídeo, que ya está bien.